Bueno chicos, bienvenidos a todos el mundo, ¿cómo están viendo? Estamos aquí en Minecraft, y bueno chicos, ¿cómo están viendo? Estamos aquí en... ¿Cómo se llamaba el título que te dije, Michelle? Ah, ya me acordé. Cada 30 segundos, mueres. Eh, no me la puedo creer. Entonces, como ven, en mi pantalla me pone que yo estoy en preparación, porque yo apenas acabo de entrar. Michelle entró antes que yo, y ella ya está con los 30 segundos. Así que Michelle... No, no, me faltan 100 segundos. Ah, es verdad, muriste, ¿verdad? Ok, pero no, no vamos a contar esa muerte. Cada vez que mueras, Michelle, tienes que poner un 1. O un 2. O sea, vamos a tener 5 vidas, ¿entiendes? Ya sea que nos morimos, o por evento, o por... ¡Ah! O por... o por casualidad, ¿sabes? Yes, entendible. Entendible. Entonces, yo ya tengo mesa de crafteo y ya tengo palos. ¿Cómo vas tú? Ah, muy bien. Iba mejor, ¿verdad? Pero luego dijiste, no, hay que salirnos. Y pues, vale. Ya, pues, pues, me... Sí, porque estábamos teniendo fallas. Estábamos teniendo fallas y no se podía grabar. Ok, entonces. ¿Te imaginas que no se está grabando y todo esto es una falsa? Eh, Michelle, ¿dónde estás? Yo estoy grabando, no sé, no sé todo. Michelle, ¿dónde estás? Estoy siendo perci... Eh, ¿por ahí? ¿Por ahí? Creo que eso no te vio porque se volvió. No puedo coexistir, no puedo coexistir yo. Ok. Eh, rápidamente craftéate un hacha. Y rápidamente craftéate lo que venía haciendo un pico, hijo. ¡Ay, me pegó! Es de noche, ¿eh? Vaya, vaya. No, yo pensé que era de día. Estel, el sol se ve muy bonito. Yo estoy en la edad de piedra. Tiene un tinte oscuro hermoso. Ok, ¿cómo vamos? Vamos bien. Ok. Me hago espada y me voy a hacer un hacha. Hacha, pico, espada. ¿Tú cómo vas, Michelle? Ah, bien, supongo. Podría ser peor. Bueno, se va a poner un poquito peor. A mí todavía me queda un minuto, ¿eh? Me estoy ahogando. Me estoy ahogando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Edin, me estoy ahogando! Ok, chicos, les voy a explicar cómo va esto. Entonces, nosotros... ¿Edin, ves la montaña gigante de agua? ¿Montaña gigante de espada, eh? Perdí mi cofre. Estoy en la jungla. O bosque oscuro, como le quieras llamar. Hay una montaña gigante de agua porque me quisieron ahogar. ¿Cómo se sacan las coordenadas? Ah, con el F3. F3. ¡Uy, la madre! Esto... ¡No! ¡No! 35, 64, 160. ¡Sí, espérame! ¡Espérame! ¡Me muero! ¡Michel! A ver, dime, dime coordenadas. ¡Scoosh sigue las explosiones! ¡Sobreviviste nada más a dos eventos, Michelle! Ahí estoy. ¡Sí, espérame! ¡Espérame! ¡Me muero! ¡Michel! A ver, dime, dime coordenadas. ¡Scoosh sigue las explosiones! ¡Venga, pon tu mano, Michelle! Uno era... Como que ponerme uno. Sí, acuérdate que debemos. Espérate, espérate. Deja de... Deja de... Deja de... ¡Ay, hijo de toda tu madre! Déjame en paz, hijo. Déjame en paz. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Come, pero no! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Eso ya me dio cora, Michelle. No te puede ser más lamentable. Ya es bueno. Un paso, pon... Yo voy a parar mi grabación por unos segundos. Para poner ese bonito uno que tú quieres que ponga. Un momento. ¡Meu, meu, meu! Pon música de fondo. ¡Pere, pi! ¡Para, pa! ¡Ay, Dios mío! A ver, Michelle. Eh, pudimos haber empezado peor, lo sabes. Bueno, no deja... Te mataste. No, es que justamente mi evento, mi evento justamente fue de fuego. O sea, es que no es que me haya matado, sino que tenía mi corazón, sobreviví a todo. Y me tocó... Y me tocó justamente un poco de fueguito. Traté de editar, poner un uno, pero parece que tengo que cerrar toda la grabación. Eso se hace en el principio. Y sabes que no tengo ganas. Entonces, Edwin, mister, ¿vas a grabar? ¿Ya estoy grabando? Mister, ¿vas a editar? Porque, aunque yo tengo la aplicación de Filmora, no la voy a usar. No, no me vas a editar a... No. No me vas a editar por mí. No. O la persona. Mira, por lo menos ya es de día. Aunque sea... Tenemos un lado positivo. ¿No crees? Me mataron, Edwin. Me... 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 Me trataron de ahogar. Y cuando no pudieron, me echaron en una montaña de TNT. Ya ves. Mira, es de día. Nosotros... Hemos perdido nada más una vida. Téndese en cuenta. Pero Michelle, ¿qué es una vida para nosotros? No es nada, Michelle. ¿Sabes lo que te...? Si queremos sobrevivir más, necesitamos hacer camas para cuando descienda la noche, irnos a dormir. ¿No crees? Por favor, Michelle, ¿qué es dormir? Cuéntame. ¿Nosotros dormimos? Ay, Dios. Te voy a quiquear del juego, entonces. A ver. Nos queda un minuto, eh. Ya se va. Ya a mí me quedan 28 segundos. Ay, Dios. ¿De preparación o ya para que te toque el evento? Es... El evento. ¿Ya fue el evento? Yes. Uf. Qué fuerte, ¿no? Qué duro para ti. Yo ya tengo todo a través de piedra. Ok. Ok, voy a empezar. Voy a... A ver, habla, habla, habla tú. Estoy quemando viva. ¿Qué te pasa, Michelle? Dame la... Ahí está. ¿Dónde estás? Hay que juntarnos. Dime tus coerenadas. Estoy en el agua. Me he tratado de quemar viva otra vez. ¿Ordenadas? ¿Cómo? No sé, ¿eh? Nada más ponlas... Y ahí te pone X y Z. X, Y, Z. Negativo, 403, 62. ¿Pero qué haces hasta allá, loca? Aquí me hizo spawn. Voy para allá. Menos 400, ¿verdad? Yes. Y en... Ok, a mí ya me queda muy poco también. Hay un zombie con armadura. Ah, sí, bien. Te felicito. Ya conoces a Mernace. A Mernace. Mernace para los amigos. ¡Mira, aquí hay ovejas! ¡Hostia! Need for Speed. Mira. A mí no me tocó nada malo, ¿eh? Me tocó un montón de velocidad. Ok, me tocó mi evento ya, ¿eh? Ah, muy bien. Una flecha. Estoy en un hoyo. Voy para allá. Menos 400, estoy llegando. Ok, ya estoy. Menos 400. Me metí en un hoyo. Necesito comida. Voy a morir de ahora. Tengo comida yo para ti. Tengo comida yo. Estoy con las ovejas. Estoy con unas ovejas. Yo también estoy con otras ovejas. Pero dime tus colegas. Menos 400 y ¿qué más? Menos 464, 167. Siento. Yes. Ok, esto sube como por acá. Ok, estoy yendo, ¿ok? Ah, hombre. Una lluvia de araña. Ah, mira. Lo bueno es que es de día. No viene una por mí. Espérate. De hecho, voy a agarrar nenúfares. Porque así puedo andar por el agua. Vaya. Web, 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 web. Perfecto. Vamos, hay un dos. Venga, Michelle. Vamos con ese dos. Vamos. Vamos ahí. Coordinadas. Estoy en el inicio, en el árbol cortado. Voy para allá. Otra. Voy para allá. Sé dónde es. Ok, me quedan 10 segundos. 9, 8, 7. Ah, mira. Aquí es donde te intentaron quemar. 4, 3, 2, 1. Corre, Edwin, corre. Ay, mamacita. Ok. Estoy llegando para allá, ¿ok? No te muevas. ¿Cuándo voy a comenzar tu evento? Michelle. Pélame. Ok, estoy aquí en el árbol cortado, ¿eh? Ah, yo estoy por aquí. Me habló mi mamá. Entonces, me voy a meter un hoyo. Tengo 116 segundos. Tengo un minuto y medio para hacer lo que me acabo de mandar hacer. Hola. Entonces, Edwin, déjame suerte. Me voy a meter un hoyo. Y pues, ay, mira mi juego original. Aquí me quedo. Un tiro de creepers. Ok. Vuelvo. Si me matan, no cuentas. Adiós. No, bobo. Adiós. Ok, aquí hay cueva. Antes de nada, voy a hacer unas antorchas. Y voy a salir de aquí porque quedan 10 segundos. Y en 10 segundos es posible que muera. Ah, no. Espérate. Que me regrese, dice el creeper. Que me persigue un creeper. Pues, muy bien. Por favor, que no sea nada de... Que sea algo de Need for Speed. Ok. Pies calientes. Ostras. Ay, Dios mío. Ay, su madre. Espérate. Vámonos, 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 vámonos. Señor creeper. ¿Cómo le va el día? Tome. Perfecto. A mí ya no sé cuánto tiempo le queda ahorita. Pero le ha de quedar poco. Rápido, el horno, el horno. Carne, carne, carne. Petronco, ponte la carne, pedazo de tonto. Ok. Hay una cueva abajo, pero hay muchos mobs. No sé si quiero ir o no. Mira abajo. Ah, no, perdón. Voy a subir arriba. Pero bueno. Eh, no. La comida. La comida. Corre, Edwin, corre. Ok, ok. Va lento, va lento. Vámonos. Pobre Michelle cuando salga de ese hoyo. Pobre de ella. Ah, hacernos... Hombre. Bueno, esas no cuentan, no cuentan. No cuentan esas muertes. ¿Cuántos lleva Michelle? Lleva dos. Ok. Esas muertes no cuentan. Se las vamos a dar por pasadas solamente de momento. A ver. Vamos a poner esto y carboncito. Uno, tres, dos, uno. Hazlo. ¡Kika! Eso, ha hecho un arma. Bueno, nada más que me la dejé. Es que yo no sabía. Yo no sabía. O sea, yo sé que esa palanca tiene dinámica porque ya la pulse antes. Pero lo que yo no sabía... Ah, mira. Se ha hecho aquí una minicueva. Lo que yo no sabía... Era... Era que si aunque rompiera la TNT, iba a explotar. No me la puedo. Tengo que huir de ese tipo. El agua, el agua es su... Es su... No es su medio. El agua, el agua es su debilidad. Perfecto, perfecto. Logramos huir con éxito, chicos. Perfecto. Tengo comida. Ok, tengo que buscar una cueva. Es que como no corra... Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. No, 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 no. Esto está muy feo. Esto está muy feo. Ah, hombre. Hola, señor zombie. Hasta luego. Yo creo que voy a volver rápidamente para... No, creeper. Es que estoy jugando sin armadura. Estoy jugando y corriendo sin armadura, ¿sabes? Literalmente, soy un loco. Ni te iré a la cueva que estaba antes. Mira, por lo menos tengo... The King of... Ok, mira, estoy justamente... Uf, menos mal, menos mal. Che, dijimos que esa no contaba. Dijimos que esa no contaba. Así huirí dos eventos antes de que me mataran. Sí, pero acuérdate que esa no contó. Esa no contó, Michelle. Esa no contó. Ponte el dos. Hice esa montaña de lava. Ah, eso fue mío. Ok, corto la grabación. Perfecto, ya a mí me están persiguiendo. ¿Cómo no? Ay, mamacita chulita. Ay, 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 ay. Ay, los veo. Voy contigo, voy contigo, voy contigo, Michelle. Espechame, me di la vuelta, literalmente, por todo el lugar y no encontré ninguna cueva. Y la única cueva que hay está llena de esqueletos. Hola, Michelle, te traje un invitado, ¿eh? ¿Cómo te va el día, Michelle? Toma. Ah, bien, no me están... ¡Ay! Erin, aléjate de mí. Ay, Dios mío, lo acabo de ver. Y tengo... ¿Y por qué me dan a mí? Ay, Dios mío. 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 Me mató de un esqueleto. Estoy muerta. ¡Aléjate de mí! ¿Te mataron? No, pero los esqueletos me van a matar. Hierro, tengo hierro. Tengo comida. Uf. La verdad me interesa es que esto está muy difícil, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Buenísima. La verdad me interesa es que esto está muy difícil, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Buenísima. Clash. Tres. ¿Quién sobrevivió? ¿Te dejaron caer anclas encima? Uf. No, a mí no. Era tuya. Y yo estaba abajo de la tierra. Desde que tuviste una suerte, justo. Entonces, ya. Yo ya terminé. ¿Ahora qué? ¿Debería cuánto sobrevives tú? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que ya terminaste tú? Son cinco, ¿eh? Pues... Tú dijiste, dije trece. No, dije cinco. ¡Ay! Dijiste trece, no seas mentidoso. Yo dije cinco, si te dije cinco. Según yo ya había dicho cinco. ¡Ay, Dios! Dijiste trece. ¡El infierno! ¡No! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Apárate! Eso me pasó a mí, el fuego. ¡Perfecto! ¿Necesito? Ok, tengo pala, tengo pala. Mina, 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 mina. ¡Hierro, hierro, hierro! ¡Oh! Michelle, no sabes lo mucho que la he estado pasando mal, la verdad. ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡No! Ok, me quedan cuatro segundos. Tres, dos, uno, por favor, que sea algo bueno. ¡No! ¡Yo vi de creepers! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hombre, ya está bien, ¿no? ¡Ya está bien! ¡Ya son muchos creepers! Espérate. ¿Pollito? Necesito comida. Necesito comida. ¡Uy! ¿Qué? La madre que les trajo. ¡Ay, Dios mío! Esto está lleno de creepers. Michelle, no vengas. Te lo recomiendo. ¡No! ¿Me lo recomiendas o no me lo recomiendas? Te lo recomiendo que no vengas. Dime que sea el lugar. No, aquí no. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 ¡Me llevó mi pico el... Aquí lo tengo. ¡Ay, mamá! Perfecto. Tapado. ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! Y si nueve eventos. Sí, es que... Es que literalmente... ¡Una TNT! Y aquí están mis cosas. Perfecto, perfecto. El hierro. Necesito el hierro. Lo más importante. ¡Me mató un zombie, Edwin! ¡No me mató un evento! ¡Ay, un zombie, bebé! Edwin, me mató un zombie. Estoy en el pantano. Eh, yo estoy... Ah, yo estoy cerca de ahí. Estoy más o menos cerca de ahí. Mi posición es... Menos cuatrocientos cincuenta y tres. Encontré todos tus creepers. ¡Mande! Ah, pues ahí más o menos estoy. ¡Buenísima! No, pero supongo que fue porque está de FK. Esa no cuenta, no cuenta porque está de FK. O eso pienso yo. Mi posición es... Menos cuatrocientos cincuenta y tres. Encontré todos tus creepers. ¡Mande! Ah, pues ahí más o menos estoy. ¡Buenísima! Bien. ¿Estás de FK? No, me estoy de FK. Ah, no, pues. No. Anota el numerito. Vaya un zombie gigante a través de mí. Me volteé y una daña dijo. Hola. Voy por comida. Me trajeron flautas para mi miseria. Mira, yo por lo menos ya estoy en la edad de hierro. Tengo una cama, Michelle, eh. Tengo dos camas. Ahí las puse. Perfecto. Vamos, uno de hierro. Ok. Yo mientras tanto voy a organizar un medio alimentario. Voy a ponerme una antorcha. Me la pongo en la mano izquierda. Perfecto. Esto me lo pongo acá. La comida importante. Perfecto. La tierra. Y el ahumador. Me voy a hacer pechera. Ok. 3, 2, 1, infierno. Ok, pero eso va a ser arriba. Perfecto, perfecto. Me encontré hierro aquí. Ok, sí. Eso está arriba. Eso está arriba. No me di cuenta que ya había acabado el... El tiempo este de... El tiempo de gracia. No me fijé. Ok, rápido, rápido. Un poco de hierro. No, ya no hay más hierro. Necesito apurarme rápido. ¿Qué me puedo hacer en estas situaciones? Tengo cuatro de hierro. El cubo sería bastante importante por hacer. Me quedan 10 segundos. Eh, hombre, hola. A ver, si me hago un cubo... Me sobra... Ah, pero claro, tengo otros seis. Los voy a poner a cocinar. Me voy. No. Ok, 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 ok. Chicos, les voy a explicar qué es esto. Esta habitación me pone hasta las nubes. Pero lo menos mal que estoy en una cueva. Ay, Dios. Michelle, ten cuidado cuando te pone... Visit... To the moon. Porque ese te manda hasta arriba. Yo lo menos mal que estoy en una cueva. Ok, tengo cinco. Ok, me hago... Una espada de hierro. Eri, no me gusta este juego. ¿Por qué? Me quieren matar. ¿Pues de eso se trata? No. Me mandaron blazes. Blazes. Ok, me voy, 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 me voy. ¡No! ¿Cuántas llevo? A ver. Llevo, a ver. Una. Dos. Llevo tres. Mira, por lo menos de algo me sirvió la cama. Dios mío, ¿qué explosión acaba de haber aquí? Bueno, mira, tengo una cabeza. Michelle, me voy a camuflar. Es posible que no me reconozcas. Cuatro. Bueno, mira, tengo una cabeza. Michelle, me voy a camuflar. Es posible que no me reconozcas. ¡Ah! Cuatro. Te salió lo mismo a ti también, ¿verdad? La, la... No, solo estaba, estaba en una cueva y eso pasó. Ah. A mí me salieron creepers eléctricos. Voy a buscar esa cueva porque ahí tengo mis cositas. Yo lo bueno, yo lo bueno que hice camas. Fue lo bueno. A ver. Bueno, encontré mi lugar. Nada perdido. ¿Sabes qué? Sale mejor quedarte cerca de la base. De como donde haces respawn. Es mucho más fácil. Ya, yo, yo como tengo dos camas, pues, yo no necesito preocuparme de eso. Ok, ya aquí, esta cueva ya, ya le exprimito el jugo. Perfecto, necesito comida. Voy a tirar esto y me llevo la carne. ¿Tú tienes comida? Obvio que no. No puedo. No puedo. Mira cómo has sobrevivido tú. Pues, me matan antes de que muera de hambre, entonces. Ah, mira, creo que aquí tú estuviste, ¿eh? Estuviste, estoy como en un boquete, ¿no? Y pusiste un horno y una mesa. Sí. Ah, sí, aquí estuviste tú. Es que a mí no me sonaba ese lugar. Ah, no puedo salir de aquí, estoy estancado. Madre mía, como salga de aquí, te voy a reventar. Perfecto. Lo bueno es que no le di a la araña. Fue lo mejor. 17 segundos, 16, uff. 18. Yo estoy más o menos jodido. Me tengo que alejar de mi cueva. No, no, aléjate, aléjate de mi cueva. No puedo, no puede caer nada aquí mi cueva. Yo también me tengo que alejar de mi horno. Ojo, Need for Speed. Soy el más rápido. Fiesta de Slimes. Ojo, no, Michelle, valiste, valiste. Te lo voy diciendo desde ya. Valiste. Yo te lo voy diciendo desde ya, valiste. Bueno, solo saco la vuelta y regreso a mi cueva. ¿Cómo no te moriste, en serio? No, 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 no. Da igual, da igual. A ver. Me tengo que alejar. No. No. Ojo, Michelle, que si mueres estás perdido, eh. No. Ok. Tengo que sacarlos de ahí. No. Perfecto. 7, 6. Te veo al fondo, creo. ¿Eres tú la que está construyendo con madera? No, yo no estoy construyendo. Ostras, tú me acabo de reventar toda la vida. Ah, no. O esto es una aldea. ¡Una aldea! Aléjate de ella. ¿Te estás aquí? No, solo que no te conviene. ¿Por qué? Muero, muero. GG, Michelle. GG. Que no te conviene. ¿Por qué? Muero, muero. GG, Michelle. GG. ¿Dónde estaba? Las... 5. GG, estoy cerca de la cosa del lado. No, 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 nada. Si muero en esta, quedamos en empate. O sea, si muero en estas tres. Tres, tres, tres. Ok. Va una. Esta no me afecta casi nada. Eh, mándame tus coordenadas para ir yo contigo. Estoy en la lava gigante. Te veo. ¿Me ves? No estoy terminando la grabación. Ah, sí te veo. Hola. No hablan, Michelle. Me tocó por tu mandama. Esto es lo único que tengo. Ah. Portal de tierra. Ok, dos. Un, dos. Pero bueno, la idea estaba ahí. Tres, dos, uno, infierno. Ay, que me muero. No, Michelle, me estoy quemando. Hola. Va, Michelle. Mírame, Michelle. ¿Qué tienes que decir ante las cámaras? No, Michelle. Ha muerto. Así como, chicos. Espero que estés en el video de hoy. Sí, súper bien. 2.0. Y bueno, me despido ahí. Adiós. Hasta la próxima. ¿Algo que quieras decir, Michelle? Au. Otro de sufrimiento que me hiciste. Ja, ja. Así como, chicos. Me despido ahí. Adiós. Hasta la próxima. Espérate que me queda un segundo de evento. Tormenta de arañas. Bueno, adiós.